La putrefacción es un hecho lo de los vínculos del narco o sea la narcopolítica existía antes de llegada a Echar y era parte de las cúpulas se dice de ADECO país no es que se dice eran parte de la narcopolítica el problema que hay con las viejas direcciones de ADECO país es que hay que separar tipos honorables que los había y cráculas que convivían con esta gente honorable en los grandes partidos la izquierda siempre fue predelictual o desvictual de manera que no nos extrañe nada de que ya en las raíces mismas del mantenimiento del Estado cubano hayan existido nexos como lo fue el M19 etcétera de Colombia que eran parte de una trama del fidelismo Torrijos mismo ya con vínculos muy cercanos con la política venezolana se sabe que había también fenómenos de corrupción masiva ligada a la droga en Panamá de forma que efectivamente tú tienes razón hay una larga historia que hunde sus raíces en unas distintas etapas de la corruptela que llevaban el poder grupos elitescos de la de las altas finanzas de bancos de la industria etcétera y fueron pudiendo todo y fueron pudiendo el escamento político lo que no es digamos evidente es que al cambiar el régimen Chávez al propio tiempo logró barrer toda la clase política anterior pero la que nacía se suponía que no venía no venía corrompida ya pero parece ser que ya venía genéticamente comprometida porque esa génesis de esa narcopolítica o de las corruptelas enormes o del robo masivo de arcas públicas bueno no sé yo no he visto ninguna gran diferencia entre esta clase política de la luz que se sepa ahora es otra cosa el problema la ventaja que tuvo lo de la vainesta de como se llama el ayuno humanitario y toda esa olla podrida que se destapó es que volvió a revelar que la élite caraqueña esta de que dirige los partidos y las oposiciones y los gobiernos son la misma es de toda la vida porque ese este muchacho lo llegó corrompido allí el Guaidó Guaidó era un limpio chico y estos carajitos de voluntad popular y de como se llama de primera justicia no es que todos eran ricos al arrancar pero que rápido consiguieron chicos la digamos la protección pues de este tipo de gente que los hizo a todos famosos y a todos gente muy cómoda y a toda clase sin distingo ya de orígenes los más decentes son los los plutócratas agradecidos a las cúpulas partidistas que recibían canonías toda clase de contratos de privilegio y que entonces agradecidos pagaban esas candidaturas o por adelantado financiaban esas candidaturas la operación Odebrecht Caprilito no tiene otra explicación no es que la Odebrecht no tuviese conocimiento de que ganaba sí o sí Maduro porque para algo de esos tipos tenían esas millonadas metidas en Venezuela desde el tiempo de Chávez entonces ellos sabían que el candidato ganador era ¿y por qué financiaban a Caprilito? bueno porque es parte del decorado del asunto era parte de la naturaleza de esa clase política había que también repartirle a la oposición y todas estas cosas nos llevan a una primera gran conclusión la reconstrucción del estado de Venezuela solo puede venir de hacer una tabla rasa de toda esta peste política de los partidos y de todas estas agencias del narco y de la política corrupta para inaugurar otra clase política que va a salir del exilio de las catacumbas de gente que ha pasado mucho trabajo y que habrá que desde el inicio poner reglas tales de probidad de exigencia de probidad personal que nos lleve a la eventualidad de corregir el grueso de estos males porque estas vainas vamos a hablar con la mayor sinceridad posible hay cosas inherentes a la naturaleza humana y a la existencia de sociedades de clase que distingue pues privilegios etcétera o capas capas privilegiadas de capas del grueso de la gente que no accede entonces la tentación va a estar presente la facilidad con la que mucha gente puede corromperse es un hecho histórico de los humanos en este siglo y en nuestro país también o sea sociedades nacidas del esfuerzo del ahorro de la absoluta probidad eso es un compromiso con valores que como que son extraños en Venezuela ya ahora si es posible un corte quirúrgico que deberá ser quirúrgico para que sea efectivamente un corte significativo en las costumbres hábitos de los que deben administrar el Estado para empezar habría que remodelar el Estado de tal manera que disminuya al máximo disminuya al máximo lo que es la oportunidad de enriquecerse mediante obra pública o mediante este cortela de intermediación de comisiones etcétera etcétera para ello se necesita una reforma legal de tal naturaleza que haga viable por ejemplo que en el caso del Congreso los distritos unipersonales es decir tú no puedes tolerar que haya una cúpula de partidos que logra este por la vía de una ley electoral absolutamente tramposa poner una tropa de tipo al servicio de una cúpula tiene que ser distritos como se llama división de distritos electorales de tal manera que en cada distrito se produzca una disputa directa frente a la población y que sea la población misma la que no solo elija sino que controle al electo y no una cúpula partidista ese tipo de reformas no están contempladas en ninguna de esas constituciones una cúpula